Alfredo Bruno, bueno, una importante visita hoy aquí en el Sindicato de la Carne. Importantísima. Un compañero que en su época le hizo un bien muy grande al Sindicato de la Carne. Gracias a él, el pueblo pudo comer carne, cuando hizo carne para todos ustedes. ¿Se acuerda? Bueno, en esta casa peronista le damos el espacio a un compañero peronista, porque nadie puede decir que el compañero no es peronista. Le tenemos que dar el espacio correspondiente a aquellos compañeros realmente peronistas que defiendan al peronismo y principalmente a los que menos tienen. El compañero hizo mucho por los que menos tienen. Vamos a darle una oportunidad. Bruno, inicia Guillermo el ciclo de charlas que van a seguir aquí en el Sindicato de la Carne con los demás precandidatos. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a recibir a todos los compañeros peronistas. Apuntamos un poquito más a aquellos compañeros que hicieron algo por el peronismo. Y el compañero es uno. Para mí es un honor estar en la Casa de los Trabajadores y es un honor muy especial estar al lado de Bruno. Y que recordemos lo que fue la gestión de nuestro gobierno cuando gobernábamos con la doctrina. El pueblo no puede no comer carne. No pedimos comer el lomo. Pedimos comer el asado, comer la carne picada, comer una entrañita, comer unas milanesas de cuadrada, comer la faldita. No le estamos pidiendo los cuartos traseros, estamos pidiendo los cuartos delanteros. Los que saben de carne saben que los traseros van para afuera. Pero si el pueblo aprendió a comer el delantero y bebida, ahora estos te sacaron la comida de la boca. Ahora te quieren que te alimentes alitas de pollo. No puede ser. No se puede comer alitas de pollo. Alitas de pollo es por una cosita que vos tenés, un vermucito. Ahora resulta que se agotan las alitas de pollo y queda el pollo, no se vende. Bueno, eso no puede ser. Hay que dar vuelta a esta realidad y el peronismo sabe cómo se hace. Una ardua tarea, ¿no? Recorriendo la República Argentina y hoy, bueno, en este inicio del ciclo de charlas. Mirá, nosotros iniciamos esta tarea desarrollando con el movimiento obrero y los sectores empresarios lo que es el plan económico peronista. Si vos le preguntás a cualquier otro candidato, no los tiene. Melconiana hace mucho tiempo que viene diciendo que está haciendo un plan económico, pero no lo conocemos. Lo mismo Milley y otros candidatos. Le preguntaron a la REA qué va a ser su primera medida económica y dijo, no sé porque no sé cómo me van a dejar el país, pero cómo si sos economista tenés que saber cómo te van a dejar el país. Nosotros hicimos un plan económico y es lo que estamos presentándole a los compañeros. En Moreno es un trabajo bastante difícil, ¿no? En un tiempo que vive la Argentina y el ciudadano argentino muy difícil. Es un tipo de... Es difícil, sobre todo cuando tenés gobernantes que no responden a las doctrinas nacionales. Los dos últimos gobiernos fueron muy difíciles para la Argentina. Lamentablemente nos estamos acordando de la década ganada porque después de la década ganada vino la década perdida. Bueno, le decimos al pueblo de la patria que recuerden que hace una década atrás se vivía razonablemente bien y más que bien también. Y que se puede volver a hacer. Que en seis meses vamos a dar vuelta a este país como un guante. En seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!